Episodio 48. Las videoconferencias se han puesto de moda en las últimas semanas. La gente necesita verse, oírse, contarse sus experiencias y compartir. Zoom es una de las herramientas que se ha puesto de moda pero ya ha llegado a funcionar. Nosotros hace más de un año que la utilizábamos en nuestras entrevistas de podcast. Empezamos. Estás en el podcast de Estrategias de Marketing con Marcos Alavega. Actualidad, entrevistas, emprendedores, ventas, herramientas, tendencias y, por supuesto, estrategias de marketing que nos ayuden a mejorar resultados. Empezamos. Empezamos. Comenzamos una semana más con nuevos contenidos. Comenzamos ideas intentando poner buena cara a todo lo que nos viene por delante. Yo soy optimista por naturaleza y creo que vamos a salir hacia adelante. Solo recordar en estos últimos días, justo antes del fin de semana y durante el fin de semana hemos estado trabajando con muchas propuestas de empresas que empiezan a ver que se acaba. Esto tendrá un final y habrá que ponerse en cuanto a este momento en cuanto a este momento de indefinición finalice. Hoy nos hablaba un comercio, por ejemplo, esta misma mañana que, nada, en unos días, el día 11 de mayo, salvo cambios, ellos estaban preparados para abrir, para ello estaban adquiriendo una serie de material dentro de su negocio para hacerlo frente. Como pueden ser mamparas o cualquier otra necesidad que les permita mantener la privacidad y seguridad para sus clientes y sus pacientes. Bien, en las últimas semanas se ha puesto de moda Zoom. Zoom es una solución de videoconferencia que ya estaba en el mercado desde hace ya bastante tiempo. Yo la conozco desde hace como un año y medio y hace como un año empecé a incorporarla en una de las utilidades y una de las plataformas que utilizamos habitualmente para conectar. Bien con clientes, bien para el podcast para hacer entrevistas y demás. ¿Qué nos da Zoom? En esencia, Zoom nos da más estabilidad que otras soluciones al mismo coste o precio. Zoom frente a Skype, que es una solución que también se utiliza bastante, para mí da un poco más de calidad, calidad en las comunicaciones. Luego tiene una serie de características. El precio es una solución freemium, es decir, tiene una parte libre que no tiene coste y que puedes utilizar. Puedes hacer charlas uno a uno, o sea, con cualquier persona sin límite de tiempo. Y puedes hacer charlas en grupo hasta 100 personas sin coste siempre que la duración sea inferior a los 40 minutos. Ahí es donde la plataforma te cierra, digamos, la parte fría o libre. Bueno, es una solución que si quieres hacerla en plan profesional, obviamente has de revisar y buscar algún plan de pago. Tiene esa solución libre, hasta con esos límites. Y a partir de ahí, la tarifa de precios es bastante accesible. 14 euros, dólares exactamente. Si la solución es por un mes, o sea, el coste mensual, hasta 100 clientes conectados. 13,99 euros es exactamente precioso en este momento por un anfitrión. Es para una solución profesional a un coste relativamente cómodo y demás. Y luego va escalando en función de hasta 300 participantes. Es a 18,99 euros y un poco más arriba estaría soluciones ya, digamos, a medida. ¿Qué competencia tiene en el mercado Zoom? Bueno, pues, por supuesto, para hacer videoconferencias tenemos WhatsApp. WhatsApp, el tema de la videoconferencia, está limitado a cuatro. Cuatro personas, cuatro conexiones a la vez. Luego está Hangouts. Es otra solución de Google histórica. Que, bueno, se ha pasado por varias fases y también está ahí. Y luego una solución muy profesional es GoToWebinar o GoToMeeting. Ya son soluciones, digamos, para... Que también te dejan las, obviamente, conexiones uno a uno y uno a un grupo determinado. Pero, digamos, son soluciones más profesionales, como estaba diciendo. Bueno, me parece que GoToMeeting te permite hasta 25.000 o un número elevado de... No quisiera equivocarme, pero un número elevado de conexiones a la vez. Por eso Zoom se ha puesto tan de moda. El precio, la calidad a ese precio es prácticamente, a día de hoy, es una de las mejores soluciones. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que, de pronto, en las últimas semanas han recibido un montón de clientes. Han pasado de un número limitado, bastante limitado, de conexiones que hacían semanalmente o a diario para los clientes. A tener un crecimiento exponencial. Y por ello han tenido problemas de... Han tenido problemas de dimensión. Han tenido problemas de seguridad. En el sentido de, pues eso, les han llegado demasiadas conexiones juntas. Les han tenido que adaptar su solución a las necesidades y a la demanda que estaban pidiendo. Y, pues, hace como semana y media, dos semanas, sí que salió una alerta. Incluso en España, a nivel Guardia Civil, pues, posibles... Bueno, pues que había habido cierta gente que se había metido en conexiones de otras. Y a través de ahí habían intentado atacar ordenadores. Habían intentado robar contraseñas y demás. Zoom respondió muy rápido. Rápidamente actualizó la plataforma y metió las novedades. Y ha puesto una serie de recomendaciones que pueden ser importantes. Una de ellas es que la ID, la ID de la conexión, esté desconectada. Es decir, te deja como una conexión inmediata cuando te das de alta y tienes tu plantel y tu código de, digamos, de conexión de Zoom a nivel individual. Hay una casilla de usar ID personal en las reuniones inmediatas. Se recomienda no señalizarla, no entrar ahí, no ponerla, porque, digamos, te permite con eso, digamos, estar salvaguardando un poco el... No abres la puerta a que te entren más conexiones o que te puedan entrar conexiones por ese lado. Otra de las soluciones es bloquear la reunión. Es decir, cuando una vez has llegado a las personas que ya están, digamos, que ya están todos los que tenían que estar en la reunión, podemos bloquear la reunión para que no entren más participantes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues en estos días hay mucho webinar, hay mucha videoconferencia, ya sabéis, limitado a 100 personas. Y, bueno, pues cuando se supera ese límite, pues se queda gente en espera, digamos, en una sala de espera a que haya sitio, a que alguien se caiga de la conexión y van entrando, ¿vale? Bueno, pues para evitar eso, se limita y una vez que estén los participantes que deben de estar, se puede limitar, bloquear el acceso y demás. Zoom lo podemos utilizar tanto en el móvil como en el ordenador y nosotros ya lo habíamos improntado en algunos clientes, estaban dando charlas y reuniones semanales o, sí, videoconferencias con clientes y lo hacíamos con esta reunión, y con este tipo de reunión de Zoom y nunca han dado problemas. Siempre ha estado todo el mundo muy contento, tiene un chat privado para comunicar con los clientes, tiene una serie de configuraciones, que lo vais a ver en la propia plataforma, muy intuitivas y fáciles de ir considerando. El tema es ese, que al haber tenido una sobredimensión de respuestas, pues han tenido algún problema y es así. Por eso se recomienda actualizar y tener la última versión tanto en la app, si estás en el móvil, como en el ordenador que hayas actualizado la plataforma y mantenerse siempre al día de las actualizaciones, pero esto es que no es para Zoom, sino para cualquier solución. Es interesante como una empresa pequeña, pequeña relativamente, con respecto a los gigantes que tiene alrededor, Hangouts, Skype y soluciones de WhatsApp, de Facebook y demás, pues se ha impuesto y se ha hecho tan viral y por eso también ha recibido toda esa serie de ataques. Es decir, estamos hablando de una empresa que hace las cosas bien, lo que sabe hacer lo hace bien y entonces pues no deja de ser un poco curioso que le ataquen los que están en la competencia, los que están alrededor. Posibilidades, bueno, es entender un poco cómo funciona la plataforma, las conexiones son bastante estables, te deja compartir pantalla, es decir, se puede hablar bien con vídeo y bien con pantalla enseñando tu propia pantalla del ordenador al resto de asistentes a la reunión, te deja, digamos, la parte de chat que creo que lo hemos comentado y te deja ponerte un fondo a tu habitación. No tienes por qué enseñar tu sala, no tienes por qué enseñar tu despacho, tu salón, porque te permite dejar fondos virtuales, bueno, te permite dejar fondos virtuales si tu pared o tu fondo está con un color tipo, pues eso, color verde plano o azul, lo que es todo el tema este de las pantallas y para poner imágenes encima, entonces te deja sobreponer incluso vídeos o imágenes de decoración diferentes a tu sitio, pero bueno, no deja de ser una curiosidad más. A mí lo que más me llama la atención de la plataforma es las habilidades y el nivel de calidad que permite en las conexiones, no se suelen caer, el nivel de audio es bastante bueno y te permite grabar todas las conexiones, o sea, todas las reuniones, te permite hacer una grabación online y separándote, te separa la parte de audio de la parte de vídeo, incluso de la parte de chat para que tengas todas las soluciones y tengas en archivos separados todo el contenido de las reuniones. No sé, a mí me parece una gran solución de las que hay actualmente en el mercado para hacer videoconferencias y no me extraña, no me extraña que se haya puesto de moda y que en este momento sea una de las soluciones más demandadas por la mayoría del mercado. Nosotros, nuestros cursos, nuestro curso que estoy realizando, que me gusta dar personalizado y a los alumnos que tengo en este momento, mi curso de tráfico digital o de plataformas individuales, o sea, bien de Facebook Ads o de Google Ads, sí me gusta realizarlas a través de esta plataforma y normalmente quedamos individualmente con los alumnos. como tenemos un horario flexible, nos adaptamos a cuando nuestras agendas coinciden y podemos intercambiar y hacer las clases con mucha flexibilidad, se pueden dejar grabadas, nos permiten muchas posibilidades de interacción y poner ejemplos directamente desde nuestras pantallas de ordenador mutuamente, tanto por parte del alumno como por mi parte. En fin, espero que os atraiga o si necesitáis una solución, al menos la valoréis y que la aprobéis, no llevo nada de Zoom, no soy empleado de la empresa ni mucho menos, pero sí me parece una buena solución y por eso la recomiendo. Venga, mañana más. Hasta aquí nuestro último episodio de Estrategias de Marketing de Marcos de la Vega. Si has llegado hasta aquí, agradezco todos vuestros comentarios o preguntas para mejorar en cada episodio y poder seguir creando contenido que os interese. Estamos en las principales redes de distribución de podcast. Si nos quieres seguir, estaríamos eternamente agradecidos. Siempre más información en mi página web marcosaladega.com y obviamente en todas nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Gracias.